Y ahora en nuestra sección Drama Queen, las protagonistas más recordadas de las teleseries del 3. Nice en Ángel Malo, una mujer que tiene un interés desmedido por escalar socialmente. En un principio nadie empatizó con su personaje, pero al final todos lloramos su muerte. ¿Estás imaginándote cosas que no hiciste? ¿Qué hiciste en eso? ¿Hola? Paula, ¿hace rato que estás aquí? No, diez minutos. Ah, ¿y Estela ya se levantó? Sí, ya está por bajar. Qué bueno. Bueno, cuéntame, cuéntame. Ven aquí, cuéntame cómo estás, cómo te sientes. ¿Yo? Yo estoy muy bien. Así, ¿verdad? Pero anoche, anoche te desapareciste, así de repente. Cuéntame. ¿Qué pasó? No pasó nada. Solamente que yo estaba muy cansada, así que decidí ir a acostarme temprano. ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? Ven acá un momento. Sí, dime una cosa. ¿Tú ves bien? Sí, muy bien. ¿Incluso cuando el sol está pegando muy fuerte? ¿Qué quiere decir con eso? Contéstame. Es que no lo entiendo. Mira. Te voy a dar un buen consejo para toda tu vida. ¿Sí? En esta casa no se comenta nada de lo que se ve. ¿Ah? ¿Entendiste? No soy ninguna chismosa, señor. Me parece muy bien, pero entiendes a qué me refiero, ¿no? Sí, perfectamente. Ajá. Bien. Así vas a conservar tu empleo por muchísimos años. En esta casa no se comenta nada de lo que se ve. ¿Es eso? Sí. Exactamente. Ni sé. Eres una niñita muy despierta. Más de lo que yo me imaginaba. Sí. Más de lo que usted se imaginaba. ¿Les suena a Silvana Maldonado, la diente de oro en Fuera de Control? Una joven divertida, alocada, liberal. Pero su vida cambia cuando se cruza con Axel Tumager y Sarita Millafe. Axel, vamos a atacar si no hay niña. ¿Y esto? Esta es la sorpresa. ¿Pero cómo voy a ir a saber que me estáis agarrando para el deseo? ¿Yo? Silvana, mi amor, entiéndeme. Esto que está pasando acá es de verdad. ¿Ya? ¿Todo esto para mí? Todo, 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 todo esto para ti y yo te voy a dar todo mi amor. Todo el amor del mundo. ¿De qué te reí? ¿De nada? ¿Qué pasa? Eres bien loco, ¿eh? Sí, pues sí. Vente en esto. Voy a vender las bebidas. No, 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 no. ¿Té? ¿Té? ¡Imbécil! ¡Cuidado, estupida! ¿Qué hiciste? Bueno, perdona. No tenés para qué tratarme así. No, si te estoy tratando de ninguna manera, ya. Tranquila, tranquila, no. Si no pasa nada. No, si es que me tranquila, no vas a poder ir. Es muy raro, yo me iré a contarme esto. ¿Para dónde? Esto no es para ninguna parte. ¿Me escuchaste? ¡Suéltame! Voy a gritar, oye. Oye, me encantaría hacer esto gritar. ¿Ya? ¡Suéltame! ¡Qué estoy diciendo! ¡Suéltame! ¡Cállate! ¿No querías jugar? ¿No eres tan chora? ¡Cállate ahora! ¡Quitándote! ¡Suéltame! ¡Te voy! ¿Ah? ¿Quieres que te calles? ¡Ah! ¡Gállame, por favor! ¿Estás jugando? ¿Quieres jugar conmigo? ¡Déjame, Axel! ¡Déjame! ¡Cállate! ¡Te estoy diciendo! ¡Se cura pistola! ¡Ténlo, tenlo, tenlo! ¡Ténlo, tenlo! Sí, una de esas. ¿Un cafecito? ¡Uy, qué mañoso! ¡Cariñito! No, no, no. ¿Rodrigo, qué te pasa? Nada, quiero estar solo. Pero vos ya no me dejes sola. Oye, ya vos cortes nada, déjame dormir. ¡Suéltame! 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 ¡Déjame! 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 ¿Qué te ha imaginado? ¡Ah! ¿Qué te ha imaginado? ¡Mucho cuidado! ¡No! 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 ¡Déjame! ¡Fuéltame! ¡Ah! ¡Fuéltame! ¡No! ¿Mabel? ¿Qué es eso? No sé, no tengo ni idea. ¡Valentina! ¡Valentina! ¿Oíste eso? Sí. ¿Y Sobretos de dónde vienen? No lo sé. ¡Dame! ¿Qué sucede? ¡Fuéltame! ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Quién no quería jugar? ¡Se le fue la mano! Se le fue la mano! ¡Se le fue la mano! ¡Fácil! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!